Gracias, Namine. De nada. ¿Ves? Volvemos a vernos, como te prometí. ¿Ah? Dijiste que nos veríamos. Pero que tal vez... no nos reconoceríamos. Lo dije, ¿verdad? Pero lo he hecho. Qué raro. Creo que ya lo entiendo. Yo me veo a mí mismo como tú me recuerdas. Y tú te ves a ti misma como yo te recuerdo. Creía que el destino de los incorporios era diluirse en la oscuridad. Sí. Pero tú y yo no. Hemos conocido a nuestros seres originales. Entonces, ¿podemos estar juntos? Sí. Siempre que Sora y Kairi lo estén. Estaremos juntos todos los días. ¿Verdad, Sora? Sí. Espabila. Espabila. Tranquilo. Sigue siendo tú. ¿Eh? Vámonos a casa. Riku. Vamos. Sí. Sora. Riku. ¿Qué? ¿Eh? 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 Gracias.